¡Dominio! 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 ¡Aseguramos, Charlie! ¡Bravo, bravo! ¡Aseguramos, bravo! ¡Están tomando a Charlie! ¡Capturamos, bravo! ¡Están tomando a Charlie! ¡Cero en posición! ¡Esperando información del objetivo! ¡Tillería lista y a la espera de coordenadas! ¡Tiene reconocimiento del enemigo avisado! ¡El enemigo está capturando a Charlie! ¡Fuego de estillería! ¡Posición del objetivo confirmada! ¡Use este martes en curso para barrer la zona! ¡Aseguramos, bravo! ¡Están tomando a Charlie! ¡Están tomando a Charlie! ¡Están atrincherados! ¡Tomamos, Alpha! ¡Avión de reconocimiento en el aire! ¡Tenemos, Alpha! ¡Avión de reconocimiento enemigo avisado! ¡Están tomando a Charlie! ¡Están tomando a Charlie! ¡Enevigo capitando, Alpha! Están capturando Alpha ¡El Alpha es nuestro! ¡Hemos perdido a... ¡Aseguramos Bravo! ¡Aseguramos Bravo! ¡El enemigo está caminando, Charly! ¡Están tomando, Charly! ¡El enemigo tiene todas las oposiciones! ¡Están atrincherados! ¡Buen trabajo! ¡Descanso hasta el siguiente avance! ¡Dominio! ¡Tomen el control! ¡Avancen y tomen posición! ¡Opateo la insaturación en la espera de objetivo! ¡Escurro con los brazos, Charly! ¡Escurro con los brazos! ¡Vamos, Bravo! ¡Charly es nuestro! ¡El enemigo tiene Alpha! ¡Están controlados! ¡Vamos, Alpha! ¡Bombardeo de saturación en camino! ¡Están capturando, Charly! ¡El enemigo en Charly! ¡El ojo de caza en camino! ¡Aquivo ametrallado! ¡Están tomando Bravo! ¡Vamos, Alpha! ¡Están tomando bravo! ¡Que se me ayude el camino! ¡Codeja en la zona de lanzamiento! ¡Avión de reconocimiento busca objetivos! ¡Están tomando bravo! ¡Avión de reconocimiento busca objetivos! ¡Están tomando bravo! ¡Están capturando bravo! ¡Avión de reconocimiento está en el aire! ¡Aseguramos bravo! ¡Están tomando Charlie! ¡Ametrallamiento aprovechenlo! ¡Ametrallamiento aprovechenlo! ¡Vamos bravo! ¡Vivo en Charlie! ¡Vamos Alpha! ¡Dominamos bravo! ¡Están tomando bravo! ¡Bomba Eason lanzada! ¡No tiene todas las posiciones! ¡Están atrincherados! ¡Alfa es nuestro! ¡Bomba Eason! ¡Avión de reconocimiento enemigo habitado! ¡Centuramos bravo! ¡Están tomando Alpha! ¡Centuramos bravo! ¡Bravo controlado! ¡Hemos perdido A! ¡Ametrallamiento aprovechenlo! ¡Están capturando bravo! ¡Bomba Eason! ¡Están capturando bravo! ¡Ametrallamiento de ayuda en camino! ¡Protejan la zona de lanzamiento! ¡Avión de reconocimiento en el aire! ¡El enemigo controla todas las posiciones! ¡Tenemos Charlie! ¡Están atras! ¡El enemigo en Charlie! ¡Qué enemigo en Charlie! ¡Están tomando Charlie! ¡Tenemos Alpha! El enemigo tiene todas las posiciones Retrocedan a la línea principal de resistencia